han fracturado la amistad que existía entre Toño Abril y Julián Campos. No entiendo qué pasa con Toño Abril. ¿Esto es parte de una segunda coreografía o por qué está así Toño Abril? Me encantaría saber. Pregúntele, por favor. Toño. Bueno, ya habíamos hablado con Julián, creo que en Camerino, pero... ¿No respetó? A mí no me gusta meter cizaña. Ni cuchara. No hay nada que meterla, pero sí vi más fricción. En eso no habíamos quedado. En eso no habíamos quedado. Ya vamos a hablar luego de... ¡Uy, mira eso! ¡Mira, mira, mira! ¡No, no, no! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Oh! ¡Y no mire la boca! ¿Ese es tu amigo? Yo creo que de aquí a... Prefiero bailar solo la siguiente coreografía. Yo con el señor de ella no voy a bailar nada. Con el señor de ella no voy a bailar nada. Esto empezó así. Julián, en Camerino, me dijo que... Que sí, que él como conoce un poquito más de baile, me dijo... Brother, la alambada es de sensualidad, de sentir a la pareja, pero tú sabes que hay una amistad por medio y eso no te voy a... Eso no... Tú dijiste... Él fue el que lo dijo. Yo le dije, vamos a disfrutarlo. Y él me dijo... Cuando después de que él bailó, porque no me lo dijo antes, si quiero aclarar... Me dijo... Mira, mira, déjame hablar de acá. Me dice, vio que a mí me corrigieron porque no hubo contacto. Entonces yo le dije, ya, pues. Entonces él me dijo, tienes que hacer lo mismo. Yo le dije, ya, pero es que yo le hice lo mismo. Yo no le estaba, tampoco estaba pegado a ella. Ya, brother, no hay ningún problema, pero déjame hablar ahora. Claro, como yo iba primero, como es pilas, no es ningún caído de la maca, me dijo... Brother, ten mucho cuidado, baila un poquito separado. Claro que sensualidad. Claro, como yo iba primero y él, como iba segundo, se aprovechó de la oportunidad. Se aprovechó de la oportunidad. Yo no me aproveché nada. Es un baile que habíamos ensayado igual tú y yo. Es extraño que tú tomes esas actitudes cuando tú sabes que uno tiene que ser aquí profesional. Profesional. Y tú tampoco no fuiste profesional. Si tú detrás de... Ahorita, porque está la cámara prendida, me dices eso, pero detrás de la pantalla me estabas diciendo otras cosas. ¿No? Así igual. No, si a mí me toca bailar, yo bailo. No, yo con el señor ya no voy a bailar para nada. No, yo con el señor ya no voy a bailar para nada. ¿Se habrá roto definitivamente la amistad? Digamos que eso en algún submundo se llama amistad. Porque enojarse por eso... Yo recuerdo uno de mis mejores amigos me dijo, el día que yo me peleé por una mujer contigo, ese día dejamos de ser amigos. Y eso que esto no llega a eso. Esto es un baile. Esto es un reto de una vez. Imagínense lo que sería encontrarse en el teléfono un mensaje. Eso es algo grave. Eso es algo grave. A ver, vengan, señores policías, señores agentes de la ley. Cara a cara, mírense. ¿Es en serio que están molestos? No puedo creer esto, en serio. Están molestos. ¿Quién quiere empezar diciéndole algo al otro? Yo estoy molesto. El molesto es él. Ah, tú estás molesto con él únicamente por lo que hizo con rap. No, sí estaba molesto, pero creo que ya se le pasó. A ver, pero ¿tú hiciste algo indebido otra vez con Kimberly? O sea, ¿mucha fricción? Ustedes vieron el baile. No, no, no. En el ensayo, hablo yo. ¿En el ensayo no pasó algo más? No, o sea, lo que nos montaron la coreografía, pero él me pedía eso. Pero ya está, o sea, ya olvidemos el tema. Hoy día toco otra coreografía. Ustedes tienen que bailar juntos, ¿sabes? Sí, o sea... ¿No es que no ibas a bailar conmigo? O sea, como hombre, sí, yo tampoco bailaría. La coreografía que tenemos armada. Yo lo que dije en el docu lo digo otra vez. A mí me dijeron que me presentara, yo me presenté y estoy acá para bailar. A ver, pero sincero y de corazón, ¿ah? Poniéndote la mano en el corazón. Ponte la mano en el corazón. ¿Te molesta que hayas bailado en serio con Kimberly y el toqueteo y todo te molesta? Dile la verdad como hombre. Escúchame, si fuera en otro aspecto quizá me hubiera molestado, pero es en el aspecto donde Kimberly creció, que es el baile. Y yo sé que ella lo está haciendo porque es bailarina. Y también lo entiendo a él porque Raab no es bailarina y de pronto en ese aspecto él no sabe cómo es la cosa y por eso creo que él es el que está más celoso. Si fuera en otro aspecto, yo no voy a decir que no. Si le tocara darse un piquito como se dio con Vito Muñoz, por ejemplo. Es como el que tú casi te das con Raab. Pero si... ¿Y qué? ¿Una coreografía? Sí. ¿Te molesta? No, no. Ahí ya entra ella a decidir si lo acepto o no. No, no, no. Yo no le estoy preguntando a ella. Una cosa es que ella acepte. Ella aceptará el problema de ella. Te pregunto a ti. ¿Te molesta? ¿Te molestaría si fuera con Toño? No, no. Si es parte de una coreografía, yo creo que ni ella ni yo nos molestaríamos por eso. ¿Tú no te molestas si a él le toca besarse con una chica? Pero casi lo matas porque toqueteó a otra. Bueno, es otro tema, es otro tema. No hablemos de... Imagínense, le he dado un beso en una coreografía, siete aviones aquí afuera para ver quién se lo lleva a Colombia. A ver, ¿te molesta a ti en serio el toqueteo con Raab, Raab? No, creo que... Perdón, te escupí, te odito, le escupí. Lo que pasa es que él, cuando está frente a la cámara, me hace reír el ron. No lo dice, pero en camerino sí me lo estaba diciendo que no me acerque mucho a... Pero dilo, dilo acá, ¿qué te dijo? Literal. Que no me acerque mucho a Campanita, pero ya está, ya está. Pero acá quiere quedar bien, que es profesional, que toda la vaina, pero... ¿Tú crees que es un show off? O sea, ¿le gusta solamente en cámara decir todo bien, pero por dentro nada? Le gusta quedar supuestamente bien, ¿no? Le gusta quedar bien. No quedó bien o quedó mal por ser celoso, no tiene nada de malo, todos somos... ¡Epa! Yo no soy celoso. Escúchame, escúchame. Que pongan los videos... No, mentira, así soy. ...en los hombres, cuando se termina la coreografía de él, de su lambada, me dice, así textualmente, maestro, ya vio que hasta me fue mal por no... Sí, eso ya nos dijiste. Bueno, entonces, él fue el que lo dijo, nunca dije yo nada. Bueno, lo cierto es que ustedes dos tienen que bailar... ...y van a tener que hacer una cargada al menos. ¡No! Tienen que bailar ahora, y quiero ver una cargada. Señores, ponerse en posición. En un momento se viene el resto de shows, van a arrancar ustedes dos. Por favor. Señoritas, abriámonos. ¡Abre, espérense! ¡Cuidado, espérense, espérense, espérense! Pónganse en posición. Espérense. Tengo que presentar al hermoso jurado que nos acompaña, por favor, en esta tarde. Si no, ¿qué clase de programa es este? Tenemos que presentar, por favor. ¡Nos acompaña! Es cológrafo. Tiene escuela de danza, que no es lo mismo que de baile. In your face. Así nomás te lo digo. Ya dieron...